Pues sí, tal día como ayer teníamos el partido de presentación en el Club Deportivo Castellón, aquí en Castalia, y hoy nos hemos amanecido con una situación tan pesca, caótica, por las aguas. Es verdad que ha llovido, pero a no sorprender tampoco ha llovido tanto como para que haya podido ocurrir, de hecho no tenemos noticias de incidencias en otros edificios públicos, y bueno, para mostrar un botón habréis podido constatar la realidad del estado de inundación que hay en muchas de las estancias del Estadio Castalia, y bueno, pues la verdad es que es una lástima que vaya pasando el tiempo y no se estén tomando las medidas adecuadas. No voy a hacer aquí a la sangre de situaciones que se pueden producir o acontecer con una instalación pública como es el Estadio Castalia, que hay que entender que es una instalación que está en la intemperie, y el desgaste del tiempo pues le afecta más con el edificio que está totalmente cerrado, y la inacción política que hay por parte del Ayuntamiento y en este caso por el equipo de gobierno, que es el que debe acometer las decisiones oportunas para tener unas instalaciones adecuadas, pues no se están realizando. Desde nuestra entrada, de las primeras cosas que dije, es que hacía falta una serie de actuaciones urgentes, perentorias en el estado de Castalia, porque cuando yo llegué, en el momento hace pues algo más de un año, y vi las instalaciones, pues pude constatar el estado lamentable en el que se encuentra el estado de Castalia. Sinceramente, pues hemos tenido pues un voto de confianza hacia las instituciones, en este caso, hacia el Ayuntamiento, que es el principal responsable, puesto que es el propietario, es decir, propietario, porque somos todos los castelloneses los propietarios de este estadio, es el estadio del equipo de nuestra ciudad, del Club de Portillo Castellón, y esto es una vergüenza, ¿no? Entonces al final uno ya pues hay indignación. Realmente el tema del agua, pues afortunadamente no ha sido grave, pero esto lo que demuestra es que la instalación no está preparada realmente para el siglo XXI, es una instalación del siglo XX que en un año, en el año 87, con voluntad política se construyó este estadio y lo que estamos viendo es que con el actual equipo de gobierno, más allá de hablar y decir y prometer, pues hay una inacción que está a la vista de todos, ¿no? Que si el estadio que si nosotros, que si no hay mantenimiento, que yo no sé de pasado, nosotros en la medida de lo posible, con la humildad que nos permite la gestión que estamos llevando a cabo, pues hacemos lo que podemos, pero hay una realidad, esto es una instalación municipal, es una instalación de todos y es el Ayuntamiento y el actual equipo de gobierno de la frente a Amparo Marco, los que deben tomar las medidas necesarias, más allá de hablar, me da una impresión de que se está midiendo todo en clave electoral, se están midiendo tiempos para llegar en el momento adecuado y decir que se ha realizado la actuación, pero esto no vale de temas políticos, el Club Deportivo Castellón no tiene color político, aquí somos todos alvinegros, aquí hay gente, familias, niños, ancianos, gente que viene a disfrutar de un espectáculo que es el fútbol, nosotros como Club Deportivo Castellón ponemos ese espectáculo, los jugadores y la instalación es municipal, nosotros ya no sabemos qué hacer, realmente se creó una comisión, una comisión que ha sido un fraude, una patada para adelante, una imposición por parte del equipo de gobierno de una serie de condiciones, yo ya dije que no podemos mezclar lo que es la concesión del estadio con lo que son las obras, las obras del mantenimiento del estadio Castellón corresponde al Ayuntamiento y es el Ayuntamiento que tiene que afrontar de manera urgente porque no me gustaría que ocurriese ningún tipo de desgracia como la que ha ocurrido en otras instalaciones recientemente en Génova donde desgraciadamente ha fallecido muchísima gente o en Vigo donde han habido cientos de heridos. Solo el hecho de pensar que podría estar teniendo esta entrevista y no por un daño de aguas y que haya un poco de inundación, sino porque hubiese ocurrido una circunstancia mucho más grave y aquí no se trata de que si tú, que si yo, hay una realidad, el estadio Castellón es el estadio de todos, es una instalación municipal y le corresponde al Ayuntamiento afrontar de forma urgente las medidas para acondicionar el estadio y no estamos hablando de pintar, estamos hablando de unas necesidades urgentes de mayor calado y lo que no se pueden escudar es en los tiempos políticos en que hay que que si los estudios técnicos, mira, llevamos más de un año aquí, desde el primer día lo hicimos y aquí no se está dando ningún paso al frente. Por lo tanto, yo lo que pido es un llamamiento para que dejen de marear, no a nosotros, sino a toda la ciudad y acometan las acciones que necesita el estadio. ¿Dónde piensas que ha estado el problema? ¿En que las alcantarriadas se han tragado? ¿Qué pensáis? ¿Por qué se han metido esa tromba así tan...? ¿Se podría haber evitado? Bueno, yo no sé si es un tema de alcantarriado o de... Realmente no lo sé, no soy ni técnico en la materia, simplemente constato un hecho. Yo vengo a Castalia, amanezco esta mañana con una situación de inundación, donde todo lo que son los vestuarios están inundados, una sala de prensa, lo habéis podido ver, de hecho no hemos podido entrar en la sala de prensa, porque está inundada y yo no sé si es por las alcantarriadas o por lo que sea. Hay una realidad, que el estado del estadio Castalia es lamentable a nivel tanto estructural como en vigas, en todo, y lo que se tiene que acometer es una acción de manera inmediata. ¿Cuándo será recuperar la normalidad? Pues cuando la alcaldesa y el equipo de gobierno tomen las medidas necesarias. Y aquí no se trata de hablar y de consensuar, etcétera. Que sí, que también, pero aquí todo se arregla actuando. Cuando hay un enfermo, no te puedes tirar meses, años, quién tiene que curarlo, lo que hay es que actuar. Y cuando hay un tema que está a la vista de todos, porque todos los ciudadanos y todos los aficionados que venimos a Castalia lo estamos viendo diariamente, aquí no hay excusas. O hay voluntad política de ejecutar y actuar, o no la hay. Y aquí los tiempos, lo he dicho en una noche, cada uno mide los tiempos como cree conveniente, pero yo creo que esto se ha pasado de castaño oscuro y la verdad es que es lamentable que desde el actual equipo de gobierno estemos en esta situación. Más allá de hablar y buena voluntad y vamos a invertir un millón, bueno, pues como si quieran invertir tres. Yo no sé si hay un estudio técnico que avale que hay que invertir un millón, medio o cuatro. Lo que hay que ser es serios. Hay que hacer un estudio, trabajar y ejecutar, pero previamente hay que acometer de manera urgente las medidas necesarias. El equipo de gobierno ha sido conocedor de nuestras demandas, así lo hemos pedido, las hemos dado verbalmente en una reunión que tuvimos en esa comisión, una en la que hemos estado personados, en una de esas reuniones, donde hemos manifestado las necesidades que había y que había que acometerlo de manera inmediata. Nuestra pretensión era que tras acabar, que acabamos tarde, tras el ascenso, hubiésemos podido en estos meses de verano que se hubiesen acometido esas actuaciones más urgentes y ya habría tiempo de hacer los estudios pertinentes para tener una infraestructura que es la que levanta esta ciudad y el club deportivo Castellón. Yo no quiero ni pensar si afortunadamente el año que viene o dentro de dos años estuviésemos en segunda y siguiésemos con este estadio lamentable. ¿Ahora mismo qué estáis haciendo con la prioridad? ¿Achicar el agua? Bueno, pues está el personal de club, no sé si han llegado a venir brigadas municipales o no, la verdad, la verdad no lo sé, pero bueno, desde esta primera hora de la mañana lo que se está haciendo es achicando agua y sacando el agua en la medida de lo posible, pero ya no es un tema de inundación, se puede constatar como hay filtraciones por el techo o por las paredes, donde están los conductos de luz, donde están los cables y todo lo que yo puedo conllevar. Porque es que la gente, los deportistas, se luchan los vestuarios, pero es que esto está transmitido. Entonces, si realmente no hay voluntad política de ejecutar, aquí al final no se aclarará. Esto no es una ayuda al club deportivo Castellón, nosotros desde el primer día nosotros hemos dicho no venimos a pedir ni un euro, pero sí que es verdad que si hay una instalación que está en el estado tan lamentable como el que está, hay que tomar las medidas necesarias de forma inmediata. Y no me sirve que si comisión y patada para adelante y gano tiempo y mientras tanto a ver quién es y qué tal. Es una instalación donde vienen todos los ciudadanos de Castellón a disfrutar de un espectáculo que es el fútbol y la verdad es que estoy indignado porque es lamentable. Y me tiembla muchas veces el miedo que pueda tener de que ocurra algo. Porque como presidente de esta entidad no quiero ser responsable de ningún tipo de incidente que pueda haber y estar peleando con el ayuntamiento que si tú, que si yo, que si yo, que si tú. El estadio Castellón es del ayuntamiento, es de todos los castelloneses y necesita una actuación inmediata más allá de adecuar el estadio Castellón al siglo XXI porque no se ha cometido aquí ninguna reforma, ninguna actuación de calado por parte del ayuntamiento. Y esta es una instalación emblemática en la entrada de nuestra ciudad, el estadio donde juega el club deportivo Castellón y no puede ser que la inacción y la inoperancia al final concierne situaciones como la que hoy estamos viviendo. Si esa acción inmediata no lleva, ¿es previsible un cierre? Bueno, nosotros sinceramente en clave interna pues hemos barajado, nosotros hemos incluso barajado la posibilidad y estamos realmente desde hace un tiempo mirando locales incluso para que el personal de club, de oficinas, pues se traslade porque el estado es en todas partes es lamentable a nivel de salubridad, higiene, pero porque no está condicionado al siglo XXI. Entonces, nosotros estamos buscando de hace un tiempo pues oficinas porque no descartamos un traslado y también hay una verdad, pues se adoptan las medidas adecuadas o al final vamos a tener que buscar alternativas para asegurar que cuando los jugadores salgan al campo estén las condiciones. Es lamentable, esto es lamentable. Es decir, y esto no se trata de que si el Club Deportivo Castellón ha hecho mantenimiento o no mantenimiento, el Club Deportivo Castellón tiene que dedicarse a dejar adecuado el estadio para jugar al fútbol. Pero todo lo que es el estadio pertenece al Ayuntamiento y es el Ayuntamiento el que tiene que acometer las obras y no las tenemos que pagar nosotros. Es decir, nosotros no pedimos dinero, pero tampoco vamos a sufragar nosotros el coste vía cano o vía cualquier circunstancia que están inventando para que al final seamos nosotros los que tenemos que pagar. Nosotros, el Club Deportivo Castellón está en segunda, el año va a estar en tercera. Nos ha tocado hacer una inversión fortísima para poner al Club en su sitio. Pero nosotros lo que no podemos es sufragar los costes de una infraestructura como sea el estadio de Castellón. No sabemos en qué cabeza cabe. Ni cuando se construyó se hizo, ni se va a hacer. Por nuestra parte, lo tenemos clarísimo. No descartamos absolutamente para nada, pero lo que queremos, lo que exigimos y pensamos que toda la sociedad de Castellón tiene que exigir, es que el Ayuntamiento de Castellón esté a la altura y tengamos las instalaciones que merecemos. Vale, muy bueno. Gracias.